lo que me duele la cara mía ah si 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 me lo imaginé porque sé que tú querías que la fruta cuál es tu nombre no recuerdo tu nombre de frente ahora si ahora si ahí tenemos a Tomás en su hermoso Vibe Seagull 130 me dijo que surgió una captura de 14 ¿verdad? 14 pulgadas 15 de show bueno mi gente bueno mi gente bienvenido a un episodio bueno este es un live obviamente es un live les agradezco a todos ustedes que nos están viendo nos están sintonizando a esta hora son las 10 y 57 faltan alrededor de una hora y pico para que se culmine el torneo del mandril 2 así que 14 y media me dio 14 y media me dio la captura de de nuestro amigo Tomás de nuestro amigo Tomás tremendo tremendo y nada que les puedo decir estamos aquí en el bote de Capital Luisma de Puerto Rico Sport Pitching Charters dándonos la mano así que le agradecemos eso tomando fotos chequeando cómo están los muchachos que esté todo bien y la verdad es que al parecer la están pasando bastante bien bien pocos han dicho que se han ido chivas hasta ahora cuando menos es como que llaveritos y demás pero hay buenas capturas y eso me pone contento les quiero dejar saber que si no tuviste la oportunidad de pescar en este torneo ponle que puedes ahora como que tienes el tiempo ahora puedes darte la cita y venir al área recreativa aquí en el río de la Plata en Dorado bajo el puente es cerca del del pueblo de Dorado más bien en el pueblo de Dorado correcto este nada allá estamos teniendo pinchos está en la tienda de Isabela Outdoors Sport Inc también tenemos nuestros amigos de Sofshack en Ponce y Cabo Rojo con su calpa allá también tenemos Aquasport Kayaks y nada también tenemos la carpita de Pichindía donde tengo algunas gorras stickers llaveros así que dame la vuelta nos conocemos nos hacemos un par de fotos la pasamos de show a la hora a las 12 va a estar todo el mundo de regreso a la orilla ¿verdad? para las premiaciones donde se estarán se estará llevando a cabo también la rifa de el combo de Fly de Max Cash es un combo similar al que yo utilizo el tamaño es 6 weight es un combo bien ligero de muy muy buena calidad aunque yo soy nuevo en esto de Fly Fishing considero que es un buen combo así que nada todos aquellos que deseen participar están a tiempo pueden hacerlo a través de APH Mobile que pueden contactar a Elmer Vélez o pueden contactarme a mí a Elmer Vélez sino a través de la página de Fishing the Island y también la página de Fishing the Island Group así que nada les agradezco a todos por el apoyo y nada vamos a seguir encendidos con el live para que puedan ver más o menos lo hermoso del río y puedan ver algunos de los competidores vamos a leer algunos de los comentarios gente comentarios que tengan pueden ponerlos ahí yo los estaré respondiendo voy a subir ahora hasta arriba para ver lo que han lo que han escrito Doel Fishing Channel saludos Doel saludos brother las monjas raperas que es la que hay mi gente saludos Sege Cantelops pues mira al parecer ha habido bastantes capturas hasta ahora estamos bastante contentos por eso así que nada seguimos por ahí a ver a ver qué es lo qué es lo que pasa saludito ahí a Alberto Méndez Omar pregunta que cuántas capturas mira no te puedo responder esa pregunta porque la verdad es que no sé pero estimo más de 10 capturas hasta ahora ahí tenemos a nuestro amigo Jorge Morán Jorge saludos brother gracias brother gracias el video del torneo ya editado pues mira este no sé lo más seguro llegué a casa hoy lo suficientemente cansado como para no editarlo pero puede ser que me ponga a editarlo y estaría ya saliendo para el lunes si Dios permite más tardar el martes Big Mo Medina man it really is it really it really juicy for sure first catch saludos hermanos saludos cuántos participantes pregunta Joel Martínez este por el momento se registraron cerca de unos 49 participantes Wilfredo Sandoval saludos Wilfredo tenemos ahí nuestro amigo de G Pro Lures uno de nuestros auspiciadores para el torneo así que le damos las gracias a nuestro amigo José por esos hermosos señuelos los vamos a estar enseñando luego también estaremos pescando con algunos de esos señuelos también así que nada eso esperenlo pronto Rey Mato saludos hermanos gracias por lo bueno deseo y la buena vibra Roberto Aponte se me se me se me se me enredo esto ok aquí cae en cuenta ok Ángel Rivera hola Ángel Ángel saludos doel pero mira vamos a cuadrar eso papi vamos a cuadrarlo lo cuadramos lo cuadramos escríbeme un mensaje privado brother ahora no viste más después fishing pues hermano no te preocupes esperemos que con la ayuda de Dios podamos hacer estos torneos todos los años así que ya va a haber oportunidad de poder asistir así que tranquilo José Amador saludos desde Manate saludos hermanos saludos Christopher Meléndez hola crack dice gracias brother un placer brother un placer saludos desde Massachusetts que envidia de la buena hombre no que envidia que va venga para acá un vuelo para acá y te curas con nosotros obligado esperando la rifa ah María suerte suerte a todos los que están participando de la rifa yo quisiera poder participar de la rifa pero sería una tramposería hacerlo mira aquí tenemos a uno de nuestros participantes saludos a la cámara ahí está forever release escucharon eso ya ustedes saben tenemos aquí a Frank Nieves saludos Frank gracias brother Carlos Fuentes saludos super buena matrícula gracias a Dios mano se logró algo mucho éxito gracias brother yo le estoy Joel Nieves gracias acabo de brincar un sábado ahí enorme no lo pude ver pero pero está ahí está ahí está nadando hay premio para el más que comenten este live el charlatán el charlatán de la mona arabera ay 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 que líderes pues no pero el próximo año inventamos el charlatán benito saludos benito este viernes verá tírame por por privado porque es que y lo cuadramos lo cuadramos bien bueno mi gente este nada ya estamos llegando al área de como les digo de donde están los muchachos esos reunidos en el ay Dios que seca se me acabó el agua yo podré pausar esto y seguirlo después porque me interesa hacer un live allá en en el área donde están todos los muchachos estamos un poquito lejos yo creo que no se puede oye voy mañana para Ponce a separar mi bike 130 oh brutal brother brutal me dijeron que hay un vagón acá en Puerto Rico en Utuado va a haber un torneo de kayak obligado brother me dan los detalles me dan los detalles de hecho la primera vez que pesqué en ese lago fue con el capitán Luisma y la pasamos de show con el capitán Luisma y con el nene y la pasamos de show hasta Guapó te cogimos ¿verdad? ve ahí cogimos de todo si me dice Joel Martínez que en Dos Bocas va a haber un torneo digo no sé si en Dos Bocas pero dice en Utuado en alguno de los lagos ah en Cajonilla en Cajonilla en Cajonilla ok 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 si mano de verdad es pasando brutal gracias gracias a Dios saludos desde Barranquita Michael saludos brother bueno mi gente este nada yo quería quería mostrarle el área pero sabes que vamos a dejarlo corriendo que se chave todo para que puedan ver el área y demás me voy me voy que uno aquí trabajando y me está dando ganas de enfermarme y llegarle echarla saludo desde Chile en Bustera saludo 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 saludo